Yo quiero hacer un posicionamiento muy personal. Yo de ninguna manera estoy a favor de la opacidad. Nosotros vamos el día de mañana en la sesión ordinaria del Congreso a presentar una reforma para que sea obligatorio presentar nuestras declaraciones 3 de 3, la de intereses, la patrimonial y la fiscal, todas las tres. Porque yo creo que ese es un reclamo ciudadano, al margen de posturas de grupos y de partidos. Nosotros debemos tener muy claro que nuestro compromiso es con el ciudadano y la gente mandató una transparencia total. Esta reforma que se hizo, entre comillas, armonizando a la ley federal, pues no satisfizo a los ciudadanos. La gente no está conforme con ello. Y la pifia que se comentó en no saber quién fue y en metido mano, la verdad que nos ha dejado mal parados. Nosotros debemos recomponer el rumbo y yo lo voy a proponer. Yo espero que mis compañeros de Acción Nacional me apoyen, que sea una iniciativa que presentemos el Grupo Parlamentario del PAN y si no me apoyan yo la voy a presentar pidiendo que se reforme la ley y que se haga en ese momento porque al final de cuentas es factible. Y yo creo que es importante que rectifiquemos inmediatamente el rumbo. ¿Qué puntos deben de quedar bien claros? Las tres declaraciones, maestro. Ahorita de entrada se está manejando como una opción. No es obligación para el funcionario, para el representante popular, presentar la declaración. Y no las tres. Simple y sencillamente la declaración patrimonial. Entonces en este caso yo voy por las tres y que sea obligación presentarla. De hecho, inclusive la postura del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que sea tres de tres y que sea obligatorio. Entonces yo voy por las tres. La patrimonial, la de intereses y la fiscal, todas las tres. ¿Eso te obligaría a pagar impuestos puntuales y exactos? Ya lo estamos haciendo, maestro. Quiero decir que yo estoy a plomo. Yo espero que entre el día de hoy y mañana ya el mismo SAT nos esté entregando nuestro documento, nuestra constancia de que estamos a plomo en el pago de nuestros impuestos. Yo creo que eso lo debemos de hacer de manera puntual. Los maestros deben estar tranquilos en el caso magisterial que de alguna manera estamos vinculados en cuanto al pago de impuestos. Yo creo que ahí sí debemos de revisar bien el asunto. Ha habido alguna inconforma, alguna actitud inconforme de parte de los maestros por algunos manejos que se hicieron de manera, pues digamos, misteriosa en la pasada administración. Yo creo que eso se debe llegar al fondo, revisar, analizar y tomar una decisión. Gracias.